Sabes que hoy viene la tía de la pati, ¿no? A almorzar. Claro, la tía es tirada a la que todo le apesta. Tú no deberías estar en el almuerzo, güey. ¿Qué cosa? A ver las uñas. Los González se preparan para recibir una gran visita. Ya, hijo. Deja de hacer eso, ¿quieres? Quedará que hablar. Esta es una mujer fina, de alcurnia. Francesca Maldini. Es un chancay de 20. Esto se pone bueno. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.